Hola a todos Bienvenidos un día más a mi canal Nunca he dicho eso, porque lo digo Da igual Hoy toca ver que ha llegado En la de Gustavox de Febrero, ya sabéis que De Gustavox suele llegar muy Muy tarde, no tengo ni idea De por qué, pero llega siempre como Si, la última semana, de mes Siempre, entonces claro, en lo que llega Y en lo que me puedo poner a grabar, pues siempre se me llega El mes siguiente, así que En fin, sin más preámbulos Vamos allá, aquí tengo todos Esto que es Gin Tonic Kit Braculat Que hay recomendaciones para hacer tu mejor copa Viene un desconto Enzalando, lo primero que cojo Son estos flanes De Diabalance, aquí, flan de vainilla Diabalance, esto vale 1,99 Ahora puedes disfrutar de los deliciosos Flanes de vainilla Diabalance Con una reducción de carga Glucémica del 50% Que ta 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 Y además no necesitan frío para conservarse Probemos No me he traído una cuchara Y eso he querido a la cocina específicamente a por una Vale, probemos Son de Pascual Vale Pues están muy ricos A mí me sale a flan Normal Y con un 50% A menos de azúcar No, la verdad que está muy bueno Cerveza, cómo no Yo Yo no lo entiendo Señores Siempre Menos mal que esta sí que me gusta Escorrenita Lo dije el mes pasado Dije el mes pasado A mí es que solamente me gustan las correnitas Y esto es así A lo mejor es por eso que me lo han mandado Bueno De esto Venían 3 Y esto vale 3,69 Bueno No os lo voy a leer Porque vamos Yo creo que todo el mundo conoce esta cerveza Tiene buena pinta Esto es Loaker de vainilla Esto vale 75 céntimos Finos, crujientes y ligeros barquillos Rellenos de una deliciosa Y natural crema de vainilla Ideal Ideal para darte un capricho diario Para relajarse en casa Ah Ah, vale Vale Que son así pequeñitos Mejor porque si no me llena Barquillos con crema de vainilla Pero una crema muy rica Probamos Sí Mirad que grande está ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has crecido? Siguiente Esto tengo unas ganas de hacerlo Y de probarlo A ver si está como tengo el pelo Me lo acabo de hacer Si me habéis visto por Instagram Por cierto Seguidme en Instagram y Twitter Porque ahí es donde más activa estoy Sobre todo ahora que No puedo subir muchos vídeos Ya sabéis Me ha ido a su caos últimamente Pues por lo menos por ahí Os puedo hablar Y podemos Vernos y eso Eso Que lo tenía ya hecho un cristo Y ya me lo he vuelto a teñir He hecho una mezcla de colores Porque tenía Un rojo Un azul Y acondicionador Y digo Pues me voy a hacer una especie de lila Ya se se ha quedado Siguiente Milka Me encanta Milka Royal Creaciones Milka El postre más divertido Esto creo que ya hubo una cosa muy parecida Hace 3 o 4 meses Esto vale 2,88 Si era de Con oreo Era algo así Pero con oreo Esto termina con la manga pastelera Y te haces tú tus Tus chismes Así que esto supongo que Lo haré Y os dejaré el clip Como siempre Oh Se reacciones Está bien Siguiente Ok Probemos Yum 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 No está mal Mousse Me apunto Creo que no merece la pena Todo el esfuerzo Estúpido ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? No, no Cereales de Nesquik sin gluten Nesquik arroz y chocolate sin gluten Son unos deliciosos cereales De arroz inflado chocolateado Bueno Yo creo que son los Nesquik estos De toda la vida Uy, qué pelo Pero sin gluten Probemos a ver Yo he de decir Que no soy muy fan De cereales Lo que sí que me gusta Es el muesli Y todo eso Pero Esto es así Tipo cornflakes Chocapic Todo eso no me hace mucha gracia Porque no me gusta En cuanto los hechas a la leche Como enseguida Se quedan blanduchos Es que no me gusta nada A ver esto Tienen Arroz Inflado Adiós Sí que saben a Nesquik Muy poco Pero vamos Que tampoco es que llegas Buah, qué ricos Me encantan Es un poquito Como comer papel De periódico Con un ligero Toca chocolate Mi opinión Maya Deja de recruñir Pan Son unas señoras Rebanadas Esto Te meto en un guantazo Con esto Y vamos Pedazo bocata Te haces Se ha deformado Un poquito Bueno Veamos Pan Mimbo Rustic Bakery Esto vale 1,89 El pan natural De proceso lento Natural Porque está elaborado Con ingredientes 100% naturales Y con masa madre Que contribuye a darle Textura, aroma y sabor Pues ahora que haces un sándwich A ver qué tal está Bueno Probemos Qué tal está Este pan La verdad Que son señoras Rebanadas O sea Te haces un sándwich De esto Y comes Cenas Meriendas Me gusta que el pan Es consistente O sea No No es de estos Que se rompen Se desmigan Y acabas con todas las manos Pringadas Sino que es bastante Bastante consistente No creo que se rompa Tiene mucho sabor a cereales Está muy bueno Lo que más me gusta Es eso Que se nota Que es un pan consistente O sea Que no se rompe No se rompe fácil ¿Veis? Hay otros que se quedan ahí Súper blanditos Enseguida Este Este es bastante Bastante fuerte Es ideal para Para hacer sándwiches O sea Y bien Con bien de relleno Así que guay Me ha gustado Vale Vienen dos de estas Van a jugar con mi pelo Y esto es Esto que es Cake cookies Delicioso mini snack De chocolate Con crujientes trocitos De galleta De chocolate y crema Cada una vale un euro Son No sé que son Son como Son como Un poco extraño Pero está rico Es como Como una pastilla De estas de chocolate De toda la vida Un cuadradito De estos de chocolate Con mucha galleta Así Con escombros De galleta Por encima De cookies and cream Está bueno Creo que esto era Lo del papelito este Brabulat Aromas efervescentes Que te aportarán Sabor Color Y espectáculo Espectáculo Que se ponen a bailar Ahí Te salen Fogos artificiales Puedes crear Tu propia combinación O probar Nuestras recomendaciones Es ideal Si le quieres dar Un toque origen A tus copas A ver Aquí vienen los sabores Vale El azul Es natural Fresa Y cardamomo Aquí dice que A ver Enfría la copa Aromatiza el borde Vierte la ginebra Vodka o ron Añade la tónica Y Pones esto Tengo ginebra Y tónica en casa Así que Mira además La ginebra que tengo Es de fresa Probaremos A ver que tal Esto vale un euro Creo que este es el de sabor lima Porque si He tirado el papel Y ya no me acuerdo De los sabores Pero bueno Es verde Así que supongo Que será de lima Probemos Me sabe un poco Medicina A pesar de los esfuerzos De mi chico Para hacer un buen Jintonic Los sobrecitos esos No sé Por lo menos El de lima No me Le anoto que Además sabe artificial Y no me gusta No me gusta la verdad Me sabe súper súper artificial Es que Así que nada Chuches Producto regalo Vale Esto es un regalo Así que esto no No hay precio No hay precio Y bueno Son Las típicas gominolas De toda la vida Tiene ganas de probar esto Esto es de La marca La vieja fábrica Crema de avellanas Esto vale 2,75 Original Crema de avellanas Elaborado con avellanas De la mejor calidad Tiene un sabor único Y una textura realmente cremosa Cargada en las delicias De todos Original crema de avellanas Al cacao Buah Es como Nutella Pero yo diría que Tiene más sabor a avellana Está buenísimo Madre mía Está muy bueno Me estoy manchando entera Vaya Muy rico Me gusta Y por último Aquí tenemos Pipas Rayes Esto vale 1,50 Vaya Está protestona Porque está Varus Por aquí Se escandileando Un ratillo A ver si cae algo Y está ella en plan Si cae algo es mío Pero bueno A ver Las hipas Rayes Son las más venidas De Andalucía Hechas al estilo tradicional Son envasadas Para que mantengan Todo su sabor Y frescura Bla 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 Bueno Pipas 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 son Pipas Pipas ricas No como las del mes pasado Que estaban Medio blanduchas Es tan buenas Y tienen sal Pero no tienen O sea Se nota que están saladitas Pero no tienen Pegotes de sal No tienen los pegotes de sal Por la cáscara Que a mí por ejemplo Me gusta bastante al principio Porque yo soy súper Entonces soy súper salada Pero sí que es cierto Después de 10 minutos Pues tienes así como la boca Medio para adentro ¿No? Así De tanta sal Con estas no Pues nada Eso es lo que ha venido En la de Gustavox La verdad que está muy bien Lo que me encanta Es eso Es probar cosas nuevas Cada mes Eso me da un montón Vaya Te puedes callar ya No hay nada para ti Ay Me muero Así que nada Voy a ver si me Si para cenar Me acabo el flan Las galletas Las pipas Y todo lo que he abierto Hasta ahora Pero bueno Así que eso Este mes también me ha gustado mucho Tengo ganas de probarlo De las cositas estas Del gin tonic Aunque para cuando lleguéis A esta altura del vídeo Seguramente ya os habréis Insertado el clip Y ya os habré dicho Si me ha gustado O no Así que nada Pues eso Perdóname otra vez La ausencia Pero bueno Eso febrero Ha sido un mes De locos Si Y veremos a ver marzo Marzo también pinta Pinta movidito Entre otros Porque me voy Una semanita A Londres Así que nada Veremos a ver Que tal todo Y eso Y no creáis Que no os echo de menos Porque si que os echo de menos Un montón Pero lo que os digo Si me seguís en las redes sociales Es una forma De que podamos hablar Más a menudo Tanto en Twitter Como en Instagram Es donde más Donde más activa estoy Así que eso Seguidme por ahí Que yo siempre os contesto Y intento Hablar con vosotros Y tal Y me hace mucha ilusión En todos vuestros comentarios Y eso es La forma más fácil Y rápida De poder contactar Y seguir En contacto Diálogo para ver su voz Pues nada Mis amores Por cierto Lo he estado hablando Bastante con mi chico Y eso Y hemos decidido Que vamos a tener Un canal también En inglés Porque Me he dado cuenta Antes de conocerlo Yo ya tenía unos cuantos vídeos En inglés En este canal Y Y me he dado cuenta De que De que a raíz De los vídeos Que he subido con él Todavía hay más gente De habla inglesa Que me sigue Y entonces Claro Es un poco lío Tener Dos idiomas En el mismo canal Entonces lo que voy a hacer Es abrirme Un canal Bueno ya está abierto Voy a abrir un canal He abierto un canal En inglés Así que eso Empezaré a subir ahí Contenido que esté en inglés Voy a intentar Que más o menos El contenido Sea más Lo mismo O sea Si voy a hacer Un tutorial de maquillaje Lo que haré Será Poner la voz después En off En vez de hablar en vivo Y luego subir uno En mi canal español Y otro en mi canal de inglés Pero es eso Así Pues todo el mundo contento ¿No? Así que eso Os lo dejaré por aquí abajo Por si os interesa Y nada Creo que ya está Con esto Hoy un bizcocho Hasta mañana a las 8 ¿Qué me pasa hoy? ¿Por qué estoy tan imbécil? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!